Un lujazo que acabamos de disfrutar, el maestro Ramón Orlando y José Peña Suazo con esta banda maravillosa juntos, que los hemos disfrutado, gracias por ese regalo y lo que falta, pero vamos a cerrar esta mesa. Teníamos una discusión aquí, fuera del aire, ese merengue que se está haciendo ahora, el merengue de calle, el merenjau, el merengue urbano, eso es merengue para usted maestro, eso es merengue? Para mí todo eso es merengue, porque el merengue es como, siempre que tú veas una tambora, la tambora está uniendo, hubo un señor que murió, el viejo, aunque me cueste la vida, el compositor, el me dice, mira lo que voy a hacer, Ramón, una con una, voy a combinar la cumbia con el merengue, y digo, yo que será que este viejo te inventan, de la cumbia con el merengue, y después viene Fernandito Villalona, que la canción la hizo, la cumbia dominicana, le voy a cantar, señores, entonces, como un merengue que se va a ligar con cumbia, empieza el conguero a hacer, y bien que se oye eso con la tambora, ¿me entiendes? Entonces, de ahí viene todo ese tipo de fusión, entonces, merengue. Eso no significa que no se va a dejar de tocar el merengue típico, que no se va a dejar de tocar el merengue que nosotros conocemos, hasta la pambichao todavía, de vez en cuando se toca y está buenísimo. Ahora, para usted, Chalhub, ¿es merengue? Eso que la base rítmica, el pum, 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 ¿eso es merengue? Es uno, dos, uno, dos. Señores, cuando Wilfrido Vargas, todo el mundo puso el grito al cielo, ¡eso no es música, que eso es merengue! Pero díganos, Chalhub, para usted es merengue. El merengue tiene una estructura rítmica, una base rítmica, una cadencia. Si esa cadencia se elimina. Hasta aritmética es la música, y perdóname, que me siento. No, 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 hay un conteo, hay un conteo, sí. Porque yo de música, en el sentido académico del concepto, yo no sé. Lo mío es empírico. Tiene un buen oído. Y el merengue típico, por ejemplo, tiene una cadencia, una forma de tocarse la tambora del merengue derecho, que son unos golpes espaciados, más cadenciosos, más largos. El pambiche, el pambiche rajado, la costa en agua. El merengue de fiesta, el merengue de fiesta. Diferentes versiones del mismo ritmo. Que lo pegó y lo popularizó, una generación encabezada por Patricio Ingrid, que fue la que hizo evolucionar el merengue típico. Peñazoso. Oigan que lo pasa con el merengue. Ok. El merengue es un vehículo de expresión del pueblo dominicano. El merengue no es como la bachata, que canta al desamor o al amor. El amor así mismo como le cantó Amor Divino. Tú me subes a las habilidades rubinas. También sirve el pueblo para decir, hay que olla, esto sí está duro, esto no lo aguanta nadie. Claro, todo. La única música que le permite a nuestro pueblo expresar sus sentimientos, y como están, como están caminando nuestros jóvenes, es el merengue. Porque tú crees que esos jóvenes no quisieran escribir bonito, pero nacen en muchos barrios donde el desayuno de ellos es de dos jóvenes, dos gente entrándose con un machete, o dos señoras jalándose los cabellos, y cuando un muchacho se va a escribir, ok, estoy en el barrio, arrollando, vengo caminando, y tú ves que tú es violencia. ¿Por qué ellos vieron eso? Claro. José, pero tú no crees que esos jóvenes cuando crezcan van a seguir bailando merengue, gozando su merengue, como nosotros que dejamos la música americana, y lo que más gozamos en la fiesta es el merengue, la salsa y todo lo demás. Con lo único que no puede el tiempo, con lo único, es con la calidad. Así es. Porque lo que no tiene calidad, muere con el tiempo. Yo lo último que quiero decir al público, muchísimas gracias, porque están escribiendo muchas cosas, pero una cosa que me llamó la atención, dice que este fin de semana sonó en el Colonial Fest, por todas partes, el merengue. Que sí es verdad que desde el Ministerio de Cultura y desde otras instituciones le están dando al merengue esa importancia. Y el Ministerio de Turismo apoyó mucho el merengue este fin de semana en el festival y se bailó mucho merengue. Todo el mundo dice que por qué se queja. El que debería ser maestra era festival de la zona colonial, no Colonial Fest. Colonial Fest, pero bueno, eso es otra cosa. O sea, que sí, que se... Tirarle un piropo al maestro, decirle que aunque él no fue a la escuela a estudiar música, él es un gran músico, porque la música es la naturaleza. Así es. Una mañana desperté y traté, Ramón, un pajarito estaba cantando. Yo traté de escribir todos esos fraseos y las manos me dolían. Y yo dije, oye, si ahí ese pájaro lo levantan y le ponen esta partitura, no pega dos notas de eso. Lo que significa que la música es naturaleza. Así mismo es. Y para terminar rapidito, en una palabra, ¿debe seguir celebrándose un día de merengue por un tubo cada año, el 26 de noviembre? Vamos a seguir mañana, José, que esto está bueno. Oigan, una cosa. Ven, señores. Este libro que escribió don Rafael Chalhub, que yo lo recomiendo, que lo vamos a leer aquí en el equipo, Por los Caminos del Merengue. Para todo aquel que quiera conocer la historia de nuestro libro nacional. Yo quiero un instante nada más. Sí, Color Visión me da ese tiempo y no me corta porque está Juan Nova Jr. esperando allí. Para sumarme al homenaje que la Secretaría de Estado de Cultura y los amigos de Bartolo Alvarado lo hicieron hoy en su casa allá en Llano de Burago. Bartolo Alvarado. Sí, el Cieguito de Navidad. El Cieguito de Navidad en Santiago. Una gloria del merengue. Una gloria. Yo quiero sumarme a ese homenaje. Muy bien. Y quiero reiterarle a Bartolo el afecto, el cariño y todo lo que... Un aplauso para el Cieguito de Navidad desde aquí. Juan Nova, y tenemos un merengue de Navidad para cerrar, pero Juan Nova Jr. tiene los resultados del día de hoy, que estábamos nosotros ahí, Juan. Bueno, así es, buenas noches y bienvenidos a Los Deportes. Buenas noticias para los cibaeños. Bueno, y para los que no lo son, los que son del equipo de las Águilas Cibaeñas, porque hoy estaban visitando a los Tigres del Licey y efectivamente están superando en el noveno capítulo ocho vueltas por dos a los Azules del Licey. Y ocho por dos derrotan las Águilas Cibaeñas a los Tigres del Licey en un partido a casa llena aquí, en el Coloso del Ensanche La Fe. Tenemos por ahí los demás resultados, porque hoy también blanquearon al equipo de los Leones El Escogido, el mismo que se encuentra firme aún en la primera posición del torneo béisbol invernal dominicano. Así que blanquearon a los Leones una por cero los Toros. Los Tigres pierden ocho por dos de las Águilas y las Estrellas cayeron tres por dos ante los Gigantes del Cibao. Bastante reñida está la contienda en el béisbol invernal dominicano. Ya para mañana va a continuar la acción en la pelota cuando se sigue poniendo bastante interesante el torneo. Aquí los Gigantes estarán visitando a los Tigres, Toros y Águilas y Leones y Estrellas. Así andan los deportes. No se muevan y regreso con ustedes. No te celebro yo, Juan. Bueno, qué placer y qué honor haber recibido a estos grandes artistas, este que tengo aquí a mi lado, tan admirado, tan necesitado en nuestro país para ponernos a todos a gozar y a bailar, pero también para hacer todo lo que hace por otros artistas. Usted, maestro, merece todo nuestro respeto. Gracias por habernos visitado en el día de hoy y por habernos dado ese regalito. Gloria a Dios, qué lindo. Amén, amén.